Pero bueno, bueno, volvemos un poco a la realidad, al cariz, que reina últimamente en estos días. Nos vamos a Los Olivos, la delincuencia nuevamente y el sicariato. Talía Garay está hasta allí en Los Olivos. Un mototaxista habría sido acribillado por desconocidos, fuertemente armados. Talía tiene los detalles. ¿Cómo está Talía? Bienvenida a Punto de Vista. Buenas noches, Julio. Sí, en realidad es increíble porque la tranquilidad de este barrio, conocido como Las Peras en Los Olivos, ha sido interrumpida por una ráfaga de disparos a plena luz del día. Esto ha ocurrido aproximadamente a las seis de la tarde y, como lo indicas, pues en esa mototaxi, iba un joven, quien era el conductor, aproximadamente de unos 35 años, y había estacionado su vehículo junto a una persona y estaba manteniendo una conversación. Cuando de un momento a otro los disparos comenzaron a sonar y, lamentablemente, fuera de la parte delantera de esta unidad, terminó sin vida el joven Leonardo Alexander Cari Pedrito y aproximadamente 35 años de edad. Te repetimos el nombre. Leonardo Alexander Cari Pedrito. Te comentaba, Julio, ya la esposa ha llegado hasta este punto también, ya ha podido conversar con la policía, le ha entregado los papeles precisamente de este hombre y todo apunta, lamentablemente, de acuerdo a las primeras investigaciones, a un ajuste de cuentas porque se sabe que esta persona habría mantenido una conversación previa y que no habría ningún objeto ni dinero robado. Precisamente se encuentran los vecinos aquí, en esta zona, a la expectativa, porque el llamado de ellos era precisamente por el tema de la seguridad, porque a esa hora están los niños jugando a las cinco de la tarde y precisamente estos disparos comenzaron a sonar, señora. Buenas noches. Coméntenme, por favor, por qué está subiviendo. Usted ha estado muy cerca de todo esto. Bueno, nosotros vivemos acá, ¿no? Y cuando hemos escuchado los disparos, hemos salido, ¿no? Y el joven ya estaba tirado ahí. Y el que lo disparó se fue como si nada, subió a otra moto y se fue. ¿Vieron a la persona que llegó a disparar entonces? Sí, era un flaco alto y subió a la moto y se fue. Entonces, esta persona que ha mantenido la conversación, ¿usted me dice que se ha ido caminando como si nada en medio de los vecinos? Sí, y acá salió caminando y la moto ha estado arriba, esperándola. Ustedes, al ver esta situación, ¿qué es lo primero que hicieron? ¿Llamar al policía? Llamar al patrullero, al serenazgo. Hemos hecho un montón de cosas y nadie venía. Siempre, señorita, cada que hay algo, llamamos y llamamos y no vienen. Brillan por su ausencia. Nosotros necesitamos más seguridad. Mire que esta calle es silencio en la noche. ¿Ha ocurrido otros hechos aquí también de Matanza? Sí, señorita, con esto son cuatro. ¿Crímenes? Son cuatro, sí. ¿Cuatro crímenes en esta zona? A un joven lo quitaron su carro, lo metieron bala y se lo llevaron su carro. A otro señor también lo quitaron su carro. Siempre, siempre pasa en este sector. Estamos en la zona de Las Perlas, Julio, aquí en Los Olivos, Las Peras. Las Peras, sí, Las Peras. Esta es la zona de Las Peras, en Los Olivos, que estamos muy cerca precisamente a la avenida Tomás Valle. Ya nos indicaba la señora que han ocurrido cuatro hechos en el último mes y lamentablemente, pues, esta situación los tiene a ellos en su sobra. Como tú puedes ver, aquí están los condominios conocidos como Tomás Valle, nos indica la señora. Es una zona desolada en este lugar, en esta calle de Las Peras y lamentablemente, pues, según las primeras informaciones, este hombre habría sido traído aquí por su propio asesino. Mantuvieron una conversación en la parte posterior y luego comenzaron los disparos, Julio.